Bueno, pues es una rotonda que lo fundamental es que va a dar salida y acceso a dos urbanizaciones históricas, en este caso a Parque Boadilla y a Olivar de Mirabal. Va a permitir con la apertura de una avenida dentro de la Cárcava, también conectar a las Lomas directamente con la M513, pero si nos vamos al otro lado de la carretera de Brunete, lo que nos vamos a encontrar es que esta rotonda también conecta todas estas zonas con Valenoso y con el sector B, e incluso con el bosque y con la M501. Es decir, se convierte esta rotonda en una circunvalación que permite interconectar urbanizaciones históricas con sectores nuevos, de manera que los vecinos de estas urbanizaciones no van a tener que ir hasta la que llamamos la rotonda del Caparabo para poder encontrar una salida hacia la M50 o hacia la M513, sino que a través de esta rotonda van a poder, por ejemplo, conectarse con Villaviciosa de Don, con la M50 o con otros sectores nuevos de Boadilla del Mundo. ¿Cuándo tiene previsto las obras que se finalicen? Bueno, aproximadamente en el plazo de cuatro meses, aunque podríamos tardar algo menos, con una inversión de cuatrocientos y pico mil euros, que ha supuesto una reducción de casi el 55% con respecto al presupuesto inicialmente previsto de licitación de esta obra. Con lo cual entendemos que entre el plazo propuesto y la solución dada, que mejora además la seguridad de acceso a los sectores, creemos que es una gestión eficiente y eficaz de los fondos públicos.